De las cuales, como podréis ver, muchas de las prácticas están remuneradas. Si te interesa irte de Erasmus o tienes dudas sobre ello, has llegado al video adecuado. La semana pasada hice una encuesta en mi cuenta de Instagram, que os la dejo por aquí arriba, y decidiste que el tema de esta semana fuera mi Erasmus prácticas. Así que comenzamos con la duda que más me había enviado sobre el tema de las Erasmus. Comenzamos con el punto número 1, la vivienda. Sería perfecto que contaras con alguien que conoces que pudiera verificar que el piso que vas a alquilar por internet fuera tal como es en las fotos. Porque claro, el mayor miedo es que tú alquiles un piso y que luego sea una puta mierda. Pero en el caso de que no conozcas a nadie allí a donde vas, te recomiendo que te pilles un Airbnb o un hostel, que son baratos, y te tomes un par de días para ver los pisos tranquilamente y confirmando que son de buena calidad. Pero ¿qué pasa si no conoces a nadie allí y tampoco tienes dinero como para permitirte esos 2 o 3 días de hostel? Mi consejo es que te informe y pregunte a gente que ya es un Erasmus allí y que te recomiende alguna página de internet que sea fiable. Yo por ejemplo fui a Polonia y la que me recomendaron y además os recomiendo se llama Pepe Housing. Por cierto, cuando me refiero a pillar o alquilar un piso, en realidad me refiero a una habitación, ya que la gran mayoría de casas se alquilaban por habitaciones. Y además no sé por qué allí no ha llegado el tema de las persianas, por lo que he preparado y llevaros unos antifaces porque allí por lo menos en Polonia a las 5 de la mañana ya empezaba a haber luz. Me acuerdo perfectamente de yo levantarme el primer día a las 5 de la mañana preocupado creyendo que no me había sonado el despertador, cuando en realidad solamente era a las 5 y estaba súper iluminada la habitación. Ahora vamos con el punto número 2, el idioma. Mucho me preguntaste que si había algún requisito de nivel o que si era necesario tener un B2 o un C1. La verdad que tanto para la Erasmus Studio como para las Erasmus Prácticas creo que los requisitos los pone la universidad, ya sea la tuya o la que te va a recibir en el caso de las Erasmus Studio. Sin embargo, desde mi experiencia lo que os digo es que con un B1 ya sería suficiente como para poder manejarte, ya que no necesitas saber perfectamente inglés porque allí a donde tú vas tampoco sabes perfectamente inglés. Entonces lo importante es que sepas entender cuando te hablan y sepas expresarte cuando hablas. No te hace falta tener una pronunciación perfecta, no te hace falta saberte todas las palabras y no te hace falta tener un C1 ni mucho menos. Como ya he dicho antes, yo fui a Polonia. En concreto fui a Varsovia. Y allí en la capital prácticamente todo el mundo que tuviera de 40 años para abajo se sabía manejar en inglés, por lo que no vas a tener problemas. No necesitas tampoco saber el idioma del país al que vas. Obviamente si quieres comprar en el supermercado y te toca alguna cajera que tenga una edad más avanzada, quizás no te entiendas si le hablas en inglés. Pero no te preocupes porque el vocabulario del día a día lo irás adquiriendo poco a poco. Punto número 3. Esta pregunta me la habéis hecho muchos de vosotros y es ¿cuándo te puedes ir de Erasmus? Bien, hasta donde yo sé, cada universidad pone los requisitos en cuanto a créditos que tienes que tener cumplidos antes de pedir la beca, por lo que es probable que hasta segundo o a lo mejor tercero no puedas irte de Erasmus. Y es que yo, la gente que conozco, se suele ir en tercero, ya que como la carrera es de 4 años, en el cuarto año tendrían que hacer el TFG y no suelen querer hacerlo fuera. El TFG, si no lo sabéis, es el trabajo de fin de grado que se hace en cuarto y es obligatorio para acabar la carrera. Pero si por ejemplo haces una Erasmus práctica como hice yo, perfectamente te puedes ir en verano entre un curso y otro, ya que estas prácticas suelen durar unos 2 o 3 meses. Cuarta pregunta. ¿Cómo se elige destino? En las Erasmus estudios es la universidad la que te proponen los diferentes destinos, ya que tendrá convenios con unas universidades u otras. Sin embargo, si te quieres hacer una Erasmus práctica, el destino te lo tienes que buscar tú. Y sí, con esto me refiero a que te vas a tener que dedicar a enviar correos, tanto a las empresas como a los grupos de investigación, a los que estés interesados en ir. Yo, por ejemplo, tuve suerte porque la Universidad de Cádiz tenía una especie de convenio con una empresa llamada Incoma. Esta empresa se dedica a poner en contacto a aquellos alumnos que quieran irse de estancia con aquellos laboratorios que quieran recibir alumnos en verano. Pero si tu universidad no te facilita estas herramientas, lo que debes hacer es buscar por ti mismo aquellos destinos a los que te interese ir. Como consejo, te diría que te ocurre bastante tu currículum, tu carta de recomendación o tu carta de motivación para enviarla, ya que de hecho dependerá en gran medida la probabilidad de que te cojan. Yo he querido hacer un experimento y he enviado 50 correos a diferentes grupos de investigación y a ver que me contestan. Los resultados los dejaré la semana que viene en mi cuenta de Instagram, que os la dejo por aquí arriba. Y por último, número 5. Lo que todo el mundo se pregunta, ¿existen las prácticas remuneradas? La respuesta es que sí, pero son difíciles de encontrar y hay muy pocas. No debería hacer esto porque así me estoy quitando yo, a mí mismo, las probabilidades de encontrar unas prácticas para este verano. Pero os he dejado en la descripción el enlace a una página web que se dedica a publicitar las diferentes ofertas que ponen las empresas y los grupos de investigación, de las cuales, como podréis ver, muchas de las prácticas están remuneradas. Y bueno, poco más. Esto sería todo lo que deberías saber antes de irte de Práctica Erasmo. Una vez que ya has encontrado un grupo al que irte, que te quiera acoger, ya te haya hecho una entrevista, o simplemente con tu currículum le haya valido, tendrás que rellenar los diferentes documentos escritos, entregarlos, un montón de burocracia, porque sí, efectivamente, hay muchos papeleos detrás de las Erasmus prácticas, pero sinceramente acaba mereciendo la pena, ya que la experiencia que te aporta tanto a ti como a tu currículum es mucha. Que por cierto, otra manera de añadir valor a tu currículum es yendo a congresos. Y si no sabes cómo son, aquí te dejo el enlace a mi vídeo. Y eso sería todo. Si te has quedado con alguna duda, déjamela por aquí o en mi cuenta de Instagram. Y como siempre, nos vemos la semana que viene.